Oigan, les cuento del gallito feliz, feliz, feliz... Me llaman... Cristian Castro, que ha estado bien alejado de los medios últimamente, pero parece que tiene un proyecto importante. En redes sociales publica una foto anunciando este evento en su carrera de rumbo al Vaticano a cantarle al Papa, gracias a la bendición de mi colega y amigo Nazareno Andorno. Así que estaremos pendientes de ver al gallito feliz junto a su santidad. ¡Órale! Mira, él está viviendo en España. Cristian Castro está radicando en España. ¿Ahorita anda en España? ¿Y qué hace ahí? Pues está viviendo en España. ¿Le gusta ir de país en país? Sí, ya ves que un tiempo también vivió en Argentina. En Los Ángeles. En Las Vegas. Pero ahorita ya lleva tiempo. San Francisco, Las Vegas. Yo creo que ya lleva como unos ocho meses viviendo en España. Está tomando, de hecho, clases de ópera. Está tomando clases particulares de ópera. Y pues sería la segunda ocasión que le canta al Papa Francisco. Porque recordemos que cuando su santidad visitó México, si no me equivoco, en 2014, él estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México interpretando junto con Belinda, me acuerdo, Lucero, una canción para su santidad. Y se le acercaron, se le acercaron al Papa Francisco y les dio la bendición. Ahora anda metido en ese asunto Toño Berumen, porque él es siempre el que lleva a los famosos ahí con el Papa. A tierra, bueno, a Ciudad Vaticana. Al Vaticano, sí, siempre. ¿Toño Berumen sigue, está ahí? Sí, tiene buenos, porque sigue conectado. ¿Pero todavía? Sí, todavía tiene buenos nexos. Correcto. Gracias.